Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también Encontré el amor, no solo para guardarse de dos Para soñar con nuestros hijos Quiero hablar, jóvenes, pero el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien, lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también